Todos hemos jugado videojuegos alguna vez en nuestra vida, de seguro no lo sabías, pero algunas veces los ya famosos youtubers doblaron o fueron parte de alguno de los videojuegos más famosos, apareciendo en muchos de estos y nosotros ni sabíamos. Por eso, hoy te mostraré 6 youtubers detrás de personajes de videojuegos. Número 6. Robles YouTube. El youtuber conocido como Robles YouTube o simplemente Reblaze, es un reconocido youtuber argentino que se dedica a subir gameplays y vlogs y algunas ocurrencias que hace con su hermano. En la actualidad tiene 7 millones de suscriptores y hace un año el youtuber entró en un juego llamado Idletuber y después de jugar por minutos se dio cuenta de que había un personaje basado en él y esta fue su reacción. Como puedes ver, el youtuber se puso muy contento que hasta cambió de ropa para parecerse más a su personaje de videojuego. Número 5. Logan Paul. Logan Paul es un youtuber con casi 20 millones de suscriptores, quien sube vlogs en su canal de YouTube y consiguió la mayoría de su fama en televisión y actuando en algunas películas y series. Una de estas es la famosa serie de comedia llamada Weir Loners, pero por si no lo sabías, también existe un videojuego basado en este youtuber, el cual se llama The Forest Suicide y estuvo disponible en Xbox. Este está inspirado en un bosque famoso de Japón llamado Aogokigahara, pero que es conocido como el Bosque Suicida. Por estas razones, el representante afirmó que este videojuego viola las políticas de la empresa, por el cual fue eliminado de la tienda. Pero este no es el único juego basado en este youtuber. Debido a su gran fama, salió a la luz el conocido videojuego Smile Inc, creado por el amigo de Logan. Este es un juego infantil en el cual Logan agarra monedas y cumple misiones, pero claramente podemos decir que el juego de Xbox tiene mejores gráficos. Número 4. Dross. Por si no lo sabías, el youtuber venezolano Dross, mucho antes de hacerse reconocido por sus videos de terror y creepypastas y sus famosos libros, este jugaba videojuegos en su canal de YouTube, por lo que si buscamos videos más antiguos de su canal principal, veremos muchos en la que se encuentra jugando diversos videojuegos y enojándose de tanto perder. Debido a esto, la compañía Termi Studio decidió crear un videojuego en el que el protagonista fuera el youtuber de terror. Este videojuego llamó la atención, por lo que se volvió famoso en muy poco tiempo. Este era una mezcla de Metal Slayer y Super Mario y tenía el nombre de Dross Adventure. El juego fue tan popular que se hizo una segunda parte y obviamente superó al original. Un Dross Adventure que se mejoró mucho en gráficos y que hasta el propio Dross quiso jugar en su canal. Si quieres probar este juego, puedes buscarlo y descargarlo. Número 3. El youtuber mejor conocido como ElRubiusOMG es el youtuber con más suscriptores en su país y dueño de uno de los canales más grandes de habla hispana. La temática principal de sus videos son los videojuegos comentados con un toque de humor. En el año 2014 le ofrecieron doblar la voz de un videojuego y en el cual el personaje principal era uno idéntico a él. Sin embargo, él no daría la voz del personaje principal, sino más bien de uno secundario y otros menos importante. Por lo que gracias a su voz y a su parecido físicamente con el protagonista del videojuego, este tuvo un gran impacto, volviéndose famoso y jugado por muchos. También en su canal tiene un video haciendo el procedimiento de doblaje de voz, así que puedes ir a verlo. Número 2. Hola, soy Germán. Germán Garmendia es un youtuber chileno muy querido por todos y que lleva desde el 2011 haciendo videos para YouTube. Este empezó haciendo videos de temas divertidos en su canal, pero ahora se está dedicando más a los videojuegos por lo que hace gameplays en su canal de JuegaGermán. Sus dos canales tienen más de 30 millones de suscriptores, por lo que es muy conocido en todo habla hispana. También en uno de sus videos subió un videojuego en el cual había un personaje de él y también de su novia. Este videojuego se llama Fastlane y si te gusta puedes buscarlo y descargarlo. Número 1. Fernan Flow. Fernan Flow es uno de los youtubers más conocidos y con uno de los canales que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, siendo así uno de los canales más grandes de habla hispana, pues hasta el momento tiene más de 30 millones de suscriptores, estando en los primeros puestos del ranking. En su canal principal subía videojuegos, subía videos de videojuegos y algunos vlogs, pero por el momento está abandonado, pues actualmente se dedica a hacer videojuegos en la plataforma de Twitch y a jugar especialmente el exitoso videojuego Fortnite. En su último video subido en su canal secundario en YouTube, este afirmó que hizo un corto para el trailer del videojuego de Resident Evil, en el cual Fernan protagoniza el personaje de un zombie, así que si quieres ver su reacción puedes ir a verlo en su canal. Y eso es todo, si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chau!